¿Deseas paz? ¿Deseas ser feliz y tener una mente serena? ¿Deseas cuidados y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una profunda y permanente sensación de bienestar? Este es un curso de milagros. El propósito del mismo es ayudarte a recordar tu verdadera identidad y permanecer en un estado de mentalidad milagrosa. Un curso de milagros. Por Holística FM. La radio que esperabas. La radio que esperabas. La radio que esperabas. ¡Gracias! Un curso de milagros Buenas noches, gracias, bienvenidos Gracias por acompañarme Gracias porque tenemos esta oportunidad De estar juntos, compartiendo este momento Que podemos declararlo como un instante santo Este es un instante santo Si nosotros decidimos declararlo, ¿no? Así que vamos a empezar Primero declarando Declarando que este es un instante santo Es un instante Donde nos unimos Para reconocer la santidad De mi hermano Para reconocer mi santidad Y que este instante Es el único instante que hay Este instante es un instante En el presente Fuera del espacio Y del tiempo En el cual podemos hacer una declaración Está bueno empezar con una declaración La declaración es Soy el hijo de Dios En respuesta a la pregunta ¿Qué soy? Soy el hijo de Dios Pleno, sano e íntegro Resplandeciente en el reflejo de su amor Soy el hijo de Dios Pleno, sano e íntegro Pleno, sano e íntegro Resplandeciente en el reflejo de su amor En mí Su creación se santifica Y se le garantiza vida eterna En mí El amor alcanza la perfección El miedo es imposible Y la dicha se establece sin opuestos Esto es una declaración Estamos hablando Cuando digo Cuando decimos En mí Es en mí Es en vos ¿No? En vos El amor alcanza la perfección ¿Por qué? Porque soy El hijo de Dios Porque sos El hijo de Dios ¿Y por qué tengo que hacer esta declaración? Que ahora vamos a seguir Tenemos que hacer esta declaración Porque si no estamos declarando esto Estamos declarando lo contrario Esta es toda la enseñanza del curso de milagros Esta es la enseñanza de Jesús Si yo no mantengo en mi mente Por eso es un entrenamiento mental Si yo no mantengo en mi mente ¿Quién soy? Si yo no mantengo en mi mente La declaración de que soy el hijo de Dios Que soy pleno, sano, íntegro, resplandeciente En el reflejo del amor de mi padre Soy un reflejo del amor de mi padre Soy un efecto de mi padre Soy un efecto de la luz Soy un efecto del amor Soy un efecto de la dicha Soy un efecto de la paz Y a la vez Por ser un efecto Soy eso ¿Sí? Mi padre, mi fuente Y esto es un reconocimiento Una declaración Es un reconocimiento Mi fuente Mi causa Es el amor Mi causa Mi fuente Es la dicha Y por ende Eso es lo que soy Por ende Es la palabra que usa Jesús en el curso Por lo tanto Eso es lo que soy yo Eso es lo que sos vos Entonces Hagámoslo ¿Sí? Mantengamos ese pensamiento En nuestra mente Como parte del entrenamiento mental Y tratemos de mantenerlo ¿No? Soy un efecto de Dios Soy la luz del mundo ¿Por qué? Porque mi padre es luz Porque mi causa es luz Soy dicha Porque mi causa es dicha Por eso necesito declarar A cada instante Porque me olvido Y esa parte de mi mente Que está dormida Es la que se olvida Y el entrenamiento Que nosotros teníamos Como mentes egoicas Es ese Olvidarnos Ese es el error Ese es el pecado original Que me olvidé Me olvidé de quien soy Y ahora lo que estamos haciendo Es recordarlo Y para recordarlo Necesitamos entrenar nuestra mente Y Esa corrección Que viene No viene De acá De dentro del mundo Viene de afuera Del espacio-tiempo Y a esa corrección Es a la que Jesús llama Un milagro Y un milagro Es lo que está sucediendo ahora ¿Y cuál es el milagro Que está sucediendo ahora? Este Que yo estoy reconociendo Quién soy ¿El curso de milagros Es tan sencillo como esto? Sí Es súper sencillo ¿Quién lo hace complicado? El ego ¿Quién lo hace complicado? Mi mente dormida Cuando yo estoy dormido Lo hago todo complicado Está todo mal Cuando empiezo a despertarme Y ahora En este momento Estamos teniendo atisbos A través de los milagros Estamos teniendo atisbos De nuestro despertar De que estamos despiertos Pero necesito mantener Mi mente activa Mi mente Mi mente Estoy hablando de mi mente Se duerme muy fácilmente Por lo tanto Tu mente Se duerme muy fácilmente Porque es la misma mente Entonces Necesitamos Por eso enseñamos También ¿No? Por eso invitamos A enseñar No necesitamos enseñar Por radio No necesitamos enseñar En un centro de milagros O en eventos Sí Está bueno que lo hagamos Pero enseñar Es demostrar Es mostrar Es recordar Es recordarme A través de la enseñanza A través de la palabra ¿Quién soy? Otra vez Soy el hijo de Dios Pleno Sano Íntegro ¿Por qué lo tengo que ver? De declarar ¿Por qué tengo que recordarlo? ¿Por qué me olvido? Entonces Una mente Sin entrenar No puede lograr nada Estamos entrenando la mente ¿Sí? Voy a saludar Bienvenidos Matilde Roberto Hugo Beliza Renata Renata de De Brasil Buanoite Gracias Y Murcia Murcia que me pregunta ¿Cómo puedo hacer para recordar Quienes somos realmente? Entrenando nuestra mente El curso de milagros Nos lleva Paso a paso A recordar Quienes somos Y es lo que estaba diciendo ¿No? Declarando la verdad Declarando la verdad Acerca de mí Declarando la verdad Acerca de mi hermano ¿Y por qué digo Declarar la verdad? Porque cuando yo Juzgo Este Jesús ¿No? Cuando nosotros juzgamos No estamos declarando La verdad Estamos emitiendo Un juicio El solo hecho De que yo vea A alguien O que yo me vea Con un cuerpo Enfermo Un cuerpo Envejeciendo Y que va a terminar En la muerte Un cuerpo Que sufre Un cuerpo Lastimado Tal vez Carente Con necesidades El solo hecho De que yo Esté viendo Eso ahora Eso es la negación Del Hijo de Dios Eso es lo que me muestran Los ojos Del cuerpo ¿Sí? Entonces Por eso necesito Murcia Necesitamos Recordar Quienes somos Somos El Hijo de Dios Plenos Sanos Íntegros Cada ejercicio Esto bueno Ya muchos De los que están O todos Los que están Practicando Ya lo saben Pero siempre Necesitamos Recordarlo ¿No es cierto Hugo? Que cada lección Cada lección Del curso De milagros Cada ejercicio Son muy sencillos Pero lo único Que hace Es recordar Quien soy Lo que hace Es introducir Una nueva idea En mi mente En reemplazo De viejas ideas Esto es todo El curso De milagros Esto es lo que hace Un milagro Corregir Un error Que error Que la muerte Es real Que la enfermedad Es real Que el miedo Es real Que la carencia Es real Que este mundo Es real Bueno Ahora necesitamos Negar Todo esto Que Que habíamos Afirmado Son creencias Entonces Por eso Necesitamos Practicar Martín Martín Abaute Gracias por estar Ahí Desde Tejedor Saludos a todos Los de Carlos Tejedor Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Declarando la verdad Acerca de quienes Somos Declarando la verdad Estando dispuestos A soltar también Las palabras Porque si la voy a declarar A través de la De la palabra O de las palabras Ustedes pueden sentir Ahora Que fuerza Que tienen las palabras Cuando hago Esta declaración Desde esa frecuencia Cuando yo Determino Cuando yo recuerdo Cuando yo declaro Quien soy Cuando yo declaro La verdad Que me está siendo Mostrada Que nos está siendo Mostrada Pero Paralelamente A las palabras Y digo Paralelamente Porque lo podemos Hacer Al tiempo Es estar dispuesto A tener Una experiencia Distinta A la experiencia Que estaba teniendo Segundos antes O minutos antes O horas antes De la cual pensaba Que yo no podía salir Como por ejemplo Experiencias de miedo De dolor De carencia De tristeza De melancolía De enfermedad Todo eso que nos pasa ¿No? Como seres humanos Bueno Ahora Tenemos la oportunidad A través De el recuerdo Porque todo eso Me pasa Porque me olvido De quien soy Simplemente Por eso me pasa Entonces Necesito recordarlo Necesito Que mi hermano Me lo recuerde Para eso Tengo a mi hermano ¿No? Mi hermano Practicando Y recordando La verdad Practicando el curso Murcia Dice Dice Gracias por su respuesta Yo me planteé Leer el curso Pero no me atrevo A hacerlo Aún Bueno Gracias por tu sinceridad Murcia Gracias Bueno Está bien Pero Mira Yo lo que te puedo decir No solamente Con la lectura Del curso Con absolutamente Todo Murcia Gracias por tu sinceridad Nuevamente Todo Depende De vos Todo Es una elección Es una decisión El atreverse O no atreverse Es una decisión Y en un punto Empezar con la práctica Del curso de milagros O empezar Con la práctica De la verdad Empezar a declarar La verdad Necesita Mi determinación Y necesita Si En parte Que te atrevas Pero Tiene que haber Una necesidad Para que yo empiece A Y si estás Escuchando esto Si estás viendo esto O si estás Practicando el curso Es porque la necesidad Ya surgió La necesidad De otra cosa La La idea De que tiene que haber Algo Más Verdadero Que esto Que estamos viviendo O que lo que vivimos En el pasado Tiene que haber Algo más real Más amoroso Algo que me dé paz Verdaderamente Y Bueno En el tiempo Por un buen Tiempo Algo que me diga Que esto Es Un sueño Que estamos soñando Y que lo único Que tenemos que hacer Es Despertarnos O lo único Que tenemos que hacer No Lo único Que tenemos El propósito Que tenemos Que tener Jesús Habla mucho 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 En todo el curso Acerca del propósito Del objetivo De unir Mi voluntad Con la voluntad De mi De mi creador De mi padre Que es que sea feliz A través Del despertarme ¿No? Y despertarme A través A través Del perdón Entonces Si Es un paso Murcia Y necesitamos Esa dosis De buena voluntad Pero tiene que haber Una Una necesidad De De que Ya esto Así como Como lo estábamos Viviendo Ya no lo queremos Más ¿Si? Como empezó El curso De milagros ¿No? Como llegó El curso De milagros Acá Alguien Diciendo Tiene que haber Otra manera Tiene que haber Otra manera Y apareció El curso Y soy yo ¿No? Sos vos Murcia Martina Renata Beliza Hugo Roberto Matilde Somos nosotros Cada uno de nosotros Pidiendo Diciendo Declarando No Tiene que haber Otra manera ¿Y cuál es Esa otra manera? No la manera En que yo creo Que es Soltar La manera En que yo creo Que se tienen Que resolver Las cosas Y eso Eso nos cuesta Nos cuesta Si no estamos Entrenados Y el entrenamiento Es sencillo Es simplemente Declarar la verdad Soy el santo hogar De Dios mismo Soy el cielo Donde su amor Reside Soy su santa Impecabilidad Misma Pues en mi pureza Reside la suya propia Somos los portadores De la salvación Este es Este es Jesús ¿No? Incluyéndose Haciendo una declaración Junto con nosotros En plural Somos Jesús Vos Yo ¿Ves? Y ahí Acá tenemos Otra acción De la mente De nuestra mente Y está bueno Que lo practiquemos Incluirnos Incluirnos Esto es clave Incluirte Estamos haciendo Una declaración No permitamos No permitamos Que nuestra mente Nos desvíe Y crea Que hay otras personas Haciendo esa declaración O alguien Enfrente tuyo Haciendo una declaración O Jesús mismo No Estamos haciendo Es una invitación A que la hagamos Entonces Siempre La acción De mi mente Tiene que ser Ok Yo quiero eso Me incluyo ¿Sí? Ahí voy Ese es el poder De mi mente El poder de tu mente De incluirte En la luz Incluirte En el amor Incluirte En el mundo feliz Incluirte En este proceso De despertar ¿Sí? Incluirte Entonces Hagamos esta declaración Junto con Jesús Como mente única ¿Sí? Somos la misma mente Somos los portadores De la salvación Aceptamos nuestro papel Como salvadores del mundo El cual Se redime Mediante nuestro perdón Conjunto El mundo Se redime Mediante nuestro perdón Conjunto Y al concederle El regalo De nuestro perdón Al mundo Este se nos concede A nosotros Vemos a todos Como nuestros hermanos Y percibimos Todas las cosas Como buenas Y bondadosas ¿Cómo hacemos Para perdonar al mundo? Porque somos Los salvadores del mundo ¿No? Sí Somos Todos Somos salvadores De nuestro mundo Somos salvadores De este mundo ¿Cómo hacemos Para perdonar Este mundo? Para salvar Este mundo Sí Vos Sí Yo Somos los salvadores De este mundo ¿Cómo hacemos? Bendiciéndolo ¿Cómo hacemos? Primero Mirá Empezamos por eso Reconociendo que somos La luz del mundo Que somos luz Nuestro Padre es luz ¿No? Dios es luz Nosotros somos un efecto De esa luz Entonces Bueno ¿Qué tal si ahora Nos disponemos Estamos dispuestos A sentir la luz Que somos Hasta como decíamos Con Mirta El programa pasado Hasta tal vez La postura física Nos ayude ¿No? Soy luz Porque mi padre es luz Yo soy su hijo Esto es una declaración Y yo soy luz Y mi función Yo vine acá Yo Vos ¿No? Cuando digo yo Estoy hablando de vos también Es para que hagamos juntos Esta declaración Yo vine a este mundo Únicamente Para iluminarlo Y eso es perdonar el mundo Ahí Donde yo estaba viendo oscuridad Ahí donde estaba viendo guerras Ahí donde estaba viendo dolor Y esto No necesariamente Tiene que ser Las grandes catástrofes Sino ahí En la calle ¿No? Cuando pasas Por al lado de alguien Que está pidiendo Comida O que está desesperado Por lo que le pasa O con dolor O vas a un hospital Y hay gente sufriendo Bueno No necesariamente Y no podría hacerlo Tengo que ir uno por uno ¿No? A darle lo que me está pidiendo Bueno Tal vez en alguna circunstancia Sí Soy llamado a hacerlo Pero Es Mi declaración Mi sentir Me Que soy Esa luz Porque soy el salvador Del mundo Pero porque soy el hijo De Dios Y puedo iluminar Perdonar Iluminar Bendecir A este mundo Que yo estoy viendo En tinieblas Nada más que por eso Si yo estoy viendo Un mundo luminoso Divertido Alegre Feliz No hace falta Que haga nada Porque ya está ¿Sí? Ya estoy En esa experiencia De alumbrar el mundo De bendecir al mundo De salvar el mundo Entonces Me regocijo en eso Me regocijo en el amor Me regocijo en la paz Que estoy extendiendo ¿Por qué? Porque soy Soy Somos ¿No? El hijo de Dios Pero si no lo estoy viendo Si estoy viendo dolor Sufrimiento Enfermedad Muerte Tristeza Ahí afuera O en mí Necesito Perdonar El mundo Mi cuerpo Es parte De este mundo ¿No? En cierta forma Yo soy parte De este mundo Desde ese punto de vista No cuando Reconozco la verdad Acerca de quien soy No cuando Declaro No en mi declaración De que soy El hijo de Dios ¿Sí? El hijo de Dios No es de este mundo El hogar Del hijo de Dios Tu hogar Tu verdadero hogar Mi verdadero hogar Es el cielo Y el cielo Es un estado En tu mente Por eso Mirá Mirá que sencillo Aparece ¿No? Me aparece Te aparece Que Somos Los salvadores Del mundo Y que lo único Que tenemos Que hacer Es ahí Donde estoy Viendo Conflicto Extender Paz Puede ser Ahí afuera O en mi mente Porque es lo mismo ¿No? En definitiva Todo es una proyección De mi mente Hola Hola Inés Gracias por estar ahí Como siempre Desde Catamarca Me dice Gracias por recordarme Que soy la santa Hija de Dios Plena, sana, dichosa Este instante Es una experiencia Gracias Gracias por tomarlo Como una experiencia Al tomar conciencia Sí Bendiciones para todos Sí Sí Al tomar conciencia Una experiencia Al tomar conciencia Hasta salió con versito ¿No? Sí Mirá ¿Ves? Y podemos estar hablando O leyendo Durante mucho tiempo Si no Estamos dispuestos A tener una experiencia Me la pierdo No es que no pase nada Me la pierdo Y yo ya no me la quiero perder más Entonces Y al concederle El regalo de nuestro perdón Este se nos concedió Vemos a todos Como nuestros hermanos Y percibimos Todas las cosas Como buenas Y bondadosas No estamos interesados En ninguna función Ahí está Jesús Incluyéndome Incluyéndote No estamos interesados En ninguna función Que se encuentre Más allá Del umbral Del cielo El conocimiento Volverá a aflorar En nosotros Cuando hayamos desempeñado Nuestro papel Que es Salvar el mundo Que es Ser felices ¿No? A través del perdón ¿Qué es el perdón? Bendecir Ahí donde estaba habiendo Enfermedad Llevar todo eso A la luz O dicho de otra manera Entregarlo Entregarle eso Al Espíritu Santo Lo único Que nos Escucha esto Lo único Lo único Que nos Concierne Ahora Y esto es Lo único No es esto Y algo más Es lo único Que nos Concierne Ahora Es dar la bienvenida A la verdad Y acá Me puedo Plantar Acá Puedo parar Porque Es lo único Que tengo que hacer Lo único Que tengo que hacer Es darle la bienvenida A la verdad Pedir por la verdad Aceptar La verdad Declarar La verdad Es lo único Y es lo que estamos haciendo Y me olvido Y empiezo a declarar Otra cosa No, no, no Vuelvo No, no Quiero declarar Hermano Puedes tomar a alguien ¿No? Estar con alguien Llamar a alguien Y decirle No, no Necesito declarar la verdad Que soy el hijo de Dios Tal vez no me la crea En este momento Porque es verdad Hay muchas veces Que ni siquiera lo creemos Porque estamos Nuestra mente Está en un estado Vibratorio En una frecuencia Que está totalmente Desconcertada Mareada Tumbada Por alguna experiencia Por algún pensamiento Porque se introdujo Algún recuerdo Del pasado Algún temor Sobre el futuro Si nos pasa Nos pasa Si Pero el entrenamiento Nos lleva A No, no, no Esto tiene que ser De otra manera Yo sé De otra manera Por eso También nos usamos Y nos usamos Mucho Y bueno También En este usarse Hay veces Que Hay muchos Que se nos quedan Mirando Como diciendo ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Pero a sabiendas A sabiendas De que lo que Le estamos diciendo Es verdad ¿Sí? De que realmente No hay nada Que temer De que realmente Estamos a salvo De que realmente Estamos protegidos Estamos siendo cuidados Por nuestro Padre A través de nuestros hermanos También De nuestro Padre A través de nuestros hermanos Porque Nuestro Padre Dios Está en cada uno De nosotros ¿Sí? Yo ahora estoy hablando Con vos Vos estás Relacionándote conmigo Pero Y necesitamos tener también Esa conciencia ¿No? Como Como decía Inés Como dice Inés Esa conciencia De que Enfrente mío Al lado mío Ahí Del otro lado Está el Cristo Está el Hijo de Dios Igual Que yo Por eso Nos podemos Comunicar ¿Sí? Mónica Dice Hola Claudio ¿Nos podés enseñar Una oración Para conectarnos Con nuestro yo superior Y para tomar Mejones Mejores Decisiones? Sí Mirá Vamos a tomar La vamos a hacer Pero Me gustaría aclarar Que Las oraciones Nosotros tenemos Contacto directo ¿No es cierto? Esto lo Lo sabemos ahora Lo empezamos a aprender ahora Que A través de Jesús Que tenemos contacto directo Con nuestra fuente Con el Espíritu Santo Que es la voz Que habla por Dios Que está en nosotros No es una entidad O alguien allá afuera Lejos No hay intermediarios Yo pido Y Dios está escuchando ahí A través del Espíritu Santo ¿No? Pero es Dios Escuchándome Y es Dios Respondiéndome Al instante Entonces Simplemente Puede ser que hagamos Una oración específica Pero simplemente Es manifestar Mi deseo Mónica Manifestar Mi deseo Padre Quiero Quiero Conectarme Quiero comunicarme Con mi verdadero ser O sea Quiero comunicarme Con vos ¿Sí? Y ya el solo hecho Mirá esto El solo hecho De decir Padre E invocar su presencia Estoy invocando La presencia De mi verdadero ser Porque No hay diferencia Entre Dios Y mi verdadero ser No hay diferencia Entre el Padre Y el Hijo No hay diferencia Entre Dios Y el Cristo En nosotros Padre Hijo Y Espíritu Santo Es la Trinidad Es la unión Es el mismo ser Compartimos La misma mente Entonces Una de las lecciones Del curso Dice Que Solo con que invoque Su nombre Ya estoy Ya estoy comunicado Solo con que piense En Dios Solo con que piense En mi función Que es iluminar Este mundo Ahí ya tengo La conexión Con Dios Mi conexión Con mi verdadero ser Con el Con El Cristo ¿No? Jesús lo llama El Cristo Porque Él Es y fue El Cristo Pero no es El Cristo Él solamente Todos ¿Sí? Somos la mente Crística Todos Somos la mente Crística Y nuestra tarea Es reconocer Eso Cuando yo Reconozco Quién soy Ya me estoy Comunicando O conectando Con nuestro Yo superior ¿No? Como dice Mónica En realidad Jesús nunca Menciona El yo Superior Sino El verdadero ser Pero es lo mismo Es el único ser Que compartimos No es que cada uno Nosotros Tiene un Verdadero ser O un yo Superior Es el mismo Es la misma mente Y para tomar Mejores decisiones Declarar Que no tomaré decisiones Por mi cuenta ¿Sí? Padre Espíritu Santo Jesús Te dirigís a la luz No Y hacemos Esta declaración Hoy No tomaré decisiones Por mi cuenta Espíritu Santo Que es la voz Que habla por Dios O Padre Toma Esta decisión O toma Las decisiones Por mí Y voy a confiar En que estoy entregando Las decisiones Y que Voy a confiar En que la respuesta Ya está llegando O bien Siendo un poquito Más prácticos Nos podemos meter Un poco más En lo práctico Si ya Si ya tenés Una decisión Ahí Por tomar Y vos pensás Que esa es la mejor Y no sabés Podés entregar eso Padre Yo creo que Esta es la mejor decisión O esto es lo que estoy Pensando hacer Mostrame Esto es lo que Es la decisión Que a mí se me ocurrió Mostrame A ver si Esto es lo mejor Para mí Y es lo mejor Para todos ¿No? Porque ahora Estamos saliendo Porque estamos confiando Porque sabemos Que todos Somos el Hijo de Dios Porque todo Es un reflejo De mi mente Entonces Pedimos Y confiamos En que Cuando yo estoy pidiendo Mejor dicho Cuando yo estoy tomando Una decisión Y no la estoy tomando Por mi cuenta Que estoy invocando La protección De Dios O invocando Al Espíritu Santo Esa decisión El resultado De eso Va a ser lo mejor Para todos Los involucrados Y por supuesto Para todo el mundo ¿No? Es porque Es así Es un reflejo Para toda la humanidad Entonces Mirá que importante Esto De no tomar decisiones Por mi cuenta ¿No? Hay una parte En el texto Importante Que nos indica Reglas para tomar decisiones Reglas para tomar decisiones Que ya las vamos a ver ¿Sí? Seguramente Las vamos a ver En los próximos programos O tal vez El lunes próximo Norman Todos somos uno Sí Todos somos uno Del mismo ser Vamos a tomar Una buena respiración Por la nariz Y vamos a tratar De experimentar Esto Cerremos Un instante Unos segundos Nada más Los ojos Respiremos Tomemos Un par de respiraciones Profundas Soltemos Las palabras Simplemente Permitamos Que estas palabras Que son Energía Que son luz Entrando Y esto Y es un milagro Ocurriendo Que Sea una Una experiencia Una experiencia Una experiencia Martina Dice Gracias Clau Me olvido Que no tengo Que tomar decisiones Por mi cuenta Y si Nos olvidamos Pero bueno Ves Que no pasa nada Es eso Nada más Si Me olvido Me olvido Que no tengo que tomar decisiones Por mi cuenta Y me olvido De todo lo que tengo que hacer Me olvido De que tengo que declarar La verdad Si Por eso necesito Entrenar mi mente Por eso está en los ejercicios Por eso tenemos este programa Por eso nos juntamos Para recordarlo Y no pasa nada Lo único que pasó Es eso Me olvidé Y ahora que hago En lugar de culparme De crucificarme Uy me olvidé Que no tengo que tomar decisiones Por mi cuenta Que hago No tomo decisiones Por mi cuenta Ves que lo estamos recordando Entonces en lugar de cometer El mismo error Ya no lo quiero cometer más No quiero tomar decisiones Por mi cuenta Espíritu Santo Te entrego esta decisión Cuando uno recuerda Pedir ayuda Se da más fácil Es divertido Y más feliz Si Y pedimos ¿No? También Que sea más fácil Más divertido Y feliz Pidámoslo Que sea fácil Que sea divertido Que sea feliz Porque me olvido también Beliza Vamos poco a poco Avanzando conscientemente Con tu ayuda No sé de qué Más manera de agradecerte De esta Gracias Si Gracias Bueno Me encanta Gracias Si Gracias por mostrarme Por enseñar Que vamos avanzando Que vamos avanzando Y poco a poco Yo no sé Si es tan poco a poco ¿No? Nunca sabemos Nunca sabemos Cuánto estamos avanzando Jesús dice Jesús dice Eso Que no sabemos Cuánto estamos avanzando Que Puedo juzgar O puedo tomar Los retrocesos Como avances Como avances Y los avances Como retrocesos Nada Buenísimo Pero sabemos Que siempre Estamos avanzando Si Conscientemente ¿No? Y Y si Es Simplemente Esto Beliza Recordar Recordar Y Recordarle A tu hermano Porque también Recordemos Eso Que tenemos Una función En el mundo Y no es Solamente No se trata Solamente De Escuchar La verdad O de leer La verdad Es una parte Que Es muy necesaria Porque tengo que tomar Conciencia De esto No tengo que Permitir Que eso Se asiente Pero Lo poco Mucho Porque no hay Ni poco Ni mucho Eso Que entró Eso Que Esa ficha Que cae Bueno Eso Necesitamos Enseñarlo Mostrarlo De la manera Que 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 se nos Muestre O que seamos Guiados Para hacerlo Pero normalmente Es así A través De la palabra Del estar O De De la práctica Por ejemplo Esto que estuvimos diciendo Si yo sé Que soy Luz Y me olvido Entonces Estar atento Porque si hay Una situación En la cual No sé Voy a poner un ejemplo Algo que se me ocurra Si veo a alguien Pidiendo En la calle O que está tirado En la calle Durmiendo Harapiento Y veo Que necesita ayuda Y bueno Puede ser Que 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 le dé Algún dinero No sé Eso vamos a ser guiados Pero Fundamentalmente Es No ser indiferentes Y bendecirlo Hermano Te bendigo Con todo mi corazón Yo Estoy viendo Oscuridad Ahí Yo estoy viendo Carencia Pobreza O lo que sea Que estoy viendo No Padre necesito ayuda Para ver esto De otra manera Y hermano O hermana Te bendigo Te levo En la luz Sos el Cristo Viviente Te libero De todos Mis pensamientos Y bueno Realmente Hay mucho Para hacer Y generalmente Es salir De mirarme El ombligo Como veíamos El lunes pasado Necesitamos Dejar de mirar Tanto El ombligo Por lo menos Miriam Fuentes Me pregunta Hola Claudio ¿Existe una vida Antes y después De haber leído El curso? Si Por supuesto Que si Y eso Pueden dar Testimonio Si quieren Los que están Practicando el curso Y que están Ahí en el chat Pueden Expresar Sus experiencias ¿No? No Haciéndola muy larga ¿No? Pero por lo menos Poniendo que Si 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 Mi vida Cambió Hay una vida Antes y una después Y no es la misma vida De verdad Bueno Esto que dije De dar testimonio Lo pueden hacer Como no No quiero que tampoco Nos entretengamos En eso ¿No? Pero yo sé Que todos los que están Practicando el curso Lo pueden decir Porque realmente Hay Pero no es la misma vida Porque la frecuencia Cambia ¿No? Porque La enseñanza Del curso La enseñanza de Jesús Es precisamente Soltar Esa otra vida Soltar el pasado Porque Yo me agarro siempre Del pasado De lo vivido Tomo eso Y lo proyecto Al futuro Y lo que nos dice Jesús Es no No Quedémonos en el presente En el milagro del presente En esta luz presente Y en esta página en blanco Escribamosla De nuevo Escribamosla No de nuevo Escribamos la página en blanco Siguiendo instrucciones Escribamos la página en blanco Pidiendo ayuda Escribamos la página en blanco No tomando decisiones Por nuestra cuenta Pidiendo ser asistidos ¿Ves? Entonces sí Claro que sí Pero esa vida Antes del curso Es la que tengo que soltar ¿Sí? No, no No me voy a aferrar A absolutamente Nada del pasado Jesús dice Que lo De lo único Que necesito Que Debo Tomar del pasado Es de los momentos Amorosos Es de los momentos Luminosos De los momentos Verdaderos Porque Todo lo que no fue Verdadero No fue Realmente No fue No Entonces Tomo únicamente Esos momentos Amorosos Luminosos Dichosos Tal vez fueron flashes Todo lo demás Tengo que Soltarlo Perdonar Es olvidar Perdonar Es Borrón Y cuenta nueva ¿Sí? Borro todo Y empiezo De nuevo ¿Cuándo? A cada instante El pasado No es Solamente Hace Dos años Cinco años Veinte años O vidas pasadas El pasado Es el minuto Pasado El segundo Pasado Acá Presente Presente ¿Sí? Hola Sam Martínez Que me dice Quizá muchas de las cosas Que leeremos En el curso Ya las sabíamos O las sentíamos Pero no nos atrevíamos A aceptarlas Sí Exactamente En realidad Me animo a decirte Que todo El curso Ya lo sabemos ¿No? Y sí Y no nos atrevíamos A aceptarlo ¿Y qué pasa? Ahora Nos atrevemos ¿Sí? Ahora Sí En un acto de valentía Y tenemos que darnos Una palmadita En el hombro En un acto de valentía Puedo decir Que me atrevo A aceptar Todo Me atrevo a aceptar La verdad Porque la verdad Está en mí Está en vos Sam ¿Sí? Está en cada uno Nosotros El curso de milagros Está en vos Sale de mí Está dentro mío Es Es porque es la verdad No porque sea El curso de milagros Es porque es la verdad Gracias Martina Por tu testimonio ¿No? Que dice Sí, sí Te cambia la vida Se te da Una nueva percepción ¿Sí? Y eso es a través Del perdón De pedirlo De quererlo ¿No? Bueno Son Me quedan 15 minutos Nada más Bueno Entonces Voy a terminar De leer esto Nuestros Son los ojos A través de los cuales La visión de Cristo Ve un mundo Ve un mundo redimido De todo pensamiento Unión que hemos alcanzado Unión que hemos alcanzado Desde ahí Desde ahí Desde esa unión Que hemos alcanzado Invitamos a todos Nuestros hermanos ¿Sí? Explotamos de luz Invitamos a todos Nuestros hermanos A compartir nuestra paz Y a consumar nuestra dicha Y a consumar nuestra dicha Desde esta unión Desde la unión Que estamos estableciendo Ahora En este instante Santo Mira Y volvimos Para los que Escucharon el programa Desde el principio Volvimos al principio Este Este es un instante Santo Donde un viejo odio Se ha convertido En un amor Presente Y eso ¿Quién lo hizo? Vos Eso ¿Quién lo hizo? Yo No Pero eso lo hizo Dios Claro que sí Pero lo hizo a través tuyo ¿Ves que somos Obradores De milagros? Nos Estamos siendo Utilizados Cuando nos ponemos Al servicio De nuestro hermano Del mundo Pero porque Nosotros lo necesitamos Porque nos queremos Despertar de este sueño Porque queremos Tener una nueva percepción Gracias Norman Por tu testimonio Somos Los santos Mensajeros De Dios Que hablan En su nombre Y que Al llevar Su Su palabra A todos aquellos Que él nos envía Escucha esto ¿No? Que al llevar Su palabra La verdad La palabra De Dios A todos aquellos Que él Nos envía No tengo que ir A buscar a nadie Él El Espíritu Santo Me los envía Aprendemos Que está impresa En nuestros corazones La verdad Está impresa En nuestros corazones Y de esa forma Nuestras mentes Cambian Con respecto Al objetivo Para el que vinimos Y al que ahora Procuramos servir Le traemos Todos Nosotros Aunque Aunque No estés Practicando El curso Aunque sea La primera vez Que escuchas Este programa Aunque sea La primera vez Que tenés Referencia Del curso O de la verdad O aunque Aunque haga poco Que lo estés Practicando No importa Ya estamos Ya estamos En el horno Le traemos Buenas nuevas Al Hijo de Dios Que pensó Que sufría Ahora Ha sido redimido El Hijo de Dios Que soy yo Sos vos Y al ver Las puertas Del cielo Abiertas Ante él Entrará Y desaparecerá En el corazón De Dios Eso Es lo que somos Hermanos Eso es Lo que soy Wow Bueno Yo la verdad Que pensaba leer Acerca de la Navidad Pero No voy a tener tiempo Pero igual Es Navidad El sábado Nochebuena Y Navidad Del domingo Y Jesús no habla Mucho De la Navidad Pero Quiero aprovechar Estos 10 minutos Para compartir Que compartamos Lo que dice Sobre la Navidad Esta es la temporada En La que se celebra Mi renacimiento Mi nacimiento En el mundo Esta parte Se llama La hora Del renacer Que es lo que estamos viviendo ahora Esta Esta hora Es la hora Del renacer Esta hora Es la hora Del renacer Y Jesús Y Jesús nos dice Esta es la Temporada En la que se celebra Mi nacimiento En el mundo Más Escucha esto No sabes Cómo celebrarlo Pero cómo No era que celebraba El nacimiento De Jesús La Navidad Comiendo Con mi familia Y bueno Cada país O cada ciudad Lo celebrará Como lo celebrará Pero más o menos Es parecido No Eso no tiene nada que ver Con la celebración Está buenísimo Que lo hagamos No estoy diciendo Que no lo hagamos Está buenísimo Pero Esta declaración Este Jesús No sabes Cómo celebrarlo Y escucha lo que dice Ahora Deja Además de todo Lo que hacemos Porque no estoy diciendo Que no hagamos Lo que hacemos De la celebración De Navidad Deja que el Espíritu Santo Te enseñe Y déjame celebrar Tu nacimiento A través De él Otra vez No sabes Cómo celebrar Mi nacimiento Deja que el Espíritu Santo Te enseñe Y déjame celebrar Tu nacimiento Tu nacimiento A través De él Tu nacimiento Tu renacimiento El único regalo Que puedo aceptar De ti Este Jesús Es el regalo Que yo te hice Libérame Tal como yo Elijo liberarte A ti Celebremos La hora de Cristo Esta es la Navidad ¿No? La hora de Cristo Juntos Pues esta No significa nada Si estamos separados ¡Wow! Contundente ¿No? Esto no significa nada Si estamos separados No hay celebración Si estamos separados No hay celebración Si estamos separados Y Esto es la Navidad Como símbolo ¿No? Del fin Del sacrificio Que esta Navidad La podamos tomar Como símbolo De el fin Del sacrificio El símbolo De la Navidad Es una estrella Escucha El símbolo De la Navidad Es una estrella Una luz Luz en la oscuridad Ese es el símbolo De la Navidad Tratemos De tomar conciencia Para este fin de semana ¿No? O para ahora mismo De esta Navidad Que está ocurriendo ahora Es un símbolo Es un símbolo La estrella Es una luz En la oscuridad La estrella Es una luz En la oscuridad No la veas Como algo Que se encuentra Fuera de ti Esa luz Esa estrella Esa estrella Ese símbolo Sino como algo Que refulge En el cielo Interno En tu corazón Una estrella Que refulge En el cielo Interno En tu corazón Que está En vos En el cielo Interno Y acéptala Como la señal De que la hora De Cristo Ha llegado Cristo llega Sin exigir nada No le exige A nadie Ningún tipo De sacrificio En su presencia En la del Cristo En la de tu verdadero ser La idea De sacrificio Deja de tener Significado Esta Navidad Entrégale Al Espíritu Santo Todo lo que te hiere Esta Navidad Ahora Esta Navidad Ahora Entrégale Al Espíritu Santo Todo lo que te hiere Permítete A ti mismo Ser sanado Completamente Para que puedas Unirte A él Al Espíritu Santo En la curación Y celebremos juntos Nuestra liberación Liberando a todo el mundo Junto con nosotros Con nosotros Nosotros Hijo Jesús incluido Él se está incluyendo Incluyelo todo Pues la liberación Es total Y cuando la hayas Aceptado Junto conmigo La darás Junto conmigo Todo dolor Todo dolor Sacrificio O pequeñez Desaparecerá De nuestra relación De la relación Que tenemos Con Jesús Que 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 bárbaro Que loco Que Buenísimo Esto Esto de que Estamos operando Junto con Jesús Ese Ese mismo Jesús Jesús en tu interior Jesús En su luz Jesús como maestro Jesús como guía Estamos operando Junto con él ¿Sí? Y él Está acá Está Codo a codo Con nosotros Todo dolor Sacrificio O pequeñez Desaparecerá De nuestra relación Que es tan pura Como la relación Que tenemos Con nuestro padre Y tan poderosa Todo dolor Que se traiga Ante nuestra presencia Desaparecerá Y sin dolor No puede haber Sacrificio Y allí Donde no hay Sacrificio Allí Está el amor Tú Que crees Que el sacrificio Es amor Debes aprender Que el sacrificio No hace Sino Alejarnos Del amor Esta es la época En la que Muy pronto Dará comienzo Un nuevo año Del calendario Cristiano Sigue Jesús Tengo absoluta Confianza En que Lograrás Todo lo que Te propongas Hacer Nada Te ha de faltar Y tu voluntad Será Completar No destruir Dile entonces A tu hermano Te entrego Al Espíritu Santo Como parte De mí mismo Sé que te liberarás A menos Que quiera Que quiera valerme De ti Para aprisionarme A mí mismo En nombre De mi libertad Elijo Tu liberación Porque reconozco Que nos hemos De liberar Juntos En nombre De mi libertad Elijo Elijo tu liberación Hermano Porque reconozco Que nos hemos De liberar Juntos De esta forma Damos comienzo Al año Con alegría Y en libertad Es mucho Lo que aún Nos queda por hacer Y llevamos Mucho retraso Acepta El instante Santo Con el Nacimiento De este año Y ocupa Tu lugar Por tanto Tiempo Vacante En el Gran Despertar Haz que este año Sea diferente Al hacer que todo Sea lo mismo Escucha ahora Y permite Que todas tus relaciones Te sean santificadas Permite Que todas tus relaciones Te sean santificadas Esta es Nuestra Voluntad Amén Esta es Nuestra Voluntad Conjunta Que todas Nuestras Relaciones Sean santificadas Que tal Hacernos Ese regalo Y hacerle A mi hermano Ese regalo No A todos Mis hermanos Permitir Que todas Nuestras relaciones Sean Santificadas Las nueve Las nueve En punto No Cristian Un minuto Vamos Bueno Este minuto Lo voy a usar Para Expresarles Mi agradecimiento Para desearles Feliz Navidad Por supuesto Y sobre todo De que Practiquemos Todo esto Que estuvimos viendo Que practiquemos Esto De Cuál Es el Símbolo De todo Esto Que estamos Viviendo O de lo Que vamos A vivir En esta Navidad Que esa Luz Esa estrella Como símbolo Esa luz Está En mí No hay Nada Fuera Mío Empecemos O sigamos O tomemos Más Conciencia De que Esa luz La luz Está en nosotros Y que Jesús Nos necesita Que el mundo Nos necesita Ese mundo De tinieblas De oscuridad De dolor Necesita Nuestra luz Necesita Esa estrella Navideña Como símbolo Brillando En nuestros corazones Y siendo ofrecida Hermano Te amo Con todo mi corazón Gracias Feliz Navidad Y nos encontramos El lunes Que viene Gracias Feliz Navidad Un curso de milagros